Amagando frente al PT González, lo tiene otra vez al chelo delgado, ya se acomodó la defensa de gimnasia, se quiere acomodar el chelo para la zurda, la pone por abajo, bien para el pocho, el pocho, tiene el gol Vilos, ¡Gol! ¡Gol! ¡Ale, Boca! Viene el gol Vilos, y Vilos facturó, Boca que no estaba jugando bien, llegó, Vilos, canta el 1 a 0 para Boca, frente a gimnasia, en 27 minutos del primer tiempo.